hola bienvenidos a cosas de china todo correcto todo bien pues hoy nos trae un nuevo vídeo de superfins espera espera gerard un segundo eso de todo bien todo correcto me suena auron play puede ser muy bien esto es un youtuber original con sus propias palabras seguimos que tenemos hoy aquí tenemos un sky racer un aerobagon y cinco sobres en los que creemos que puede estar yuri y el otro o alguien mal tocando tocando es lo que pensamos que abrimos primero llegar el sky racer vamos a ver vamos a ver primero si llegar te ayudo media hora más tarde vamos a intentar abrirlo ya está vamos a ver qué será cuál será bueno por aquí tenemos la espuma de afeitar que ya toca afeitar la espuma de afeitar vale y y sale el trenecito y un sky racer muy molón es el tren azul y amarillo es de los héroes siguiente aero vagón nuestro primer aero vagón vamos 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 que será este es el aero vagón aero vagón de los villanos y la bota tenía razón ya la ha dicho antes tocando dices era la bota pues es la bota que si no me equivoco se llama facebook o algo así ahora viene lo bueno donde creemos que viene el kit y el alien bandit vamos a ver vamos a abrir el primer como un papi veo algo rojo solo te digo eso atención no es nada ooooh quien es y es la crema zip finger ooooh no has tenido nada no se parece en nada zip finger no se parece en nada verdad Gerard no se parece en nada ni a kit kathoom ni a alien bandit muy bien siguiente ni a kit kathoom oi ni a kit kathoom ni a kit kathoom perdón este es el pool no se que pool era lástima y este es el sándwich madre mía lo que estamos haciendo el sándwich lo que estamos haciendo el sándwich quedan los dos últimos sobres espero que nos toque a kit kathoom pues nada cero patatero kit kathoom o alien bandit tampoco es no puede ser este es el que pensaba yo que era alien bandit ¿por qué? ahora os lo diré porque tiene un sombrero entonces pensaba que mal que mal solo queda uno solo queda uno ¿quién será? ¿será kit fury por favor? no oh hemos fallado hemos fallado maquinilla de afeitar al menos de estos ¿tienes alguno repe? si ¿sí? vaya ¿cuántos repe de estos? ¿de 5? ¿cuántos? uno dos tres y no sé si este pues nada chicos otra vez será en nuestro empeño en conseguir a kit fury vale chicos si hacéis esto alguna vez ya sabéis que tenéis que recoger los papeles y tirarlos a la basura muy bien pues nada despídete Gerard decepcionado hasta adiós gracias 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 gracias